Número 84059, Olonio, Escudero Caldas, de Ingenio, Guayampo, Mamamba, fuertísimos los aplausos. Número 940, Olonio, Escudero Caldas, de Ingenio, Guayampo, Mamamba, fuertísimos los aplausos. Número 940, Olonio, Escudero Caldas, de Ingenio, Guayampo, Mamamba, fuertísimos los aplausos. Número 940, Olonio, Escudero Caldas, de Ingenio, Guayampo, Mamamba, fuertísimos los aplausos. Número 940, Olonio, Escudero Caldas, de Ingenio, Guayampo, Fuertísimos los aplausos. está prohibido los vehículos por favor está terminantemente prohibido el ingreso de los vehículos por favor señoras conductoras por favor hay que respetar, hay niños ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!